El Festival Villajarana pretende que la cultura rock vuelva a Toledo y para ello ha programado un cartel con diferentes conciertos y actividades que tendrán lugar el próximo 18 de mayo en distintas localizaciones de la ciudad. Hacer que vuelva el rock and roll a Toledo, pues porque echamos en falta locales, locales que pongan que pinche música, rock and roll, garaje, punk, música surf, o sea que bueno, un poco retomar y hacer que vuelva la cultura rock a Toledo. Toledo es una ciudad que perdió esa esencia hace ya tiempo y bueno, pues ahora nos hemos reunido unos cuantos amigos que intentamos volver a recoger ese testigo. El Villajarana comenzará su programación en la Plaza de la Bellota donde tendrán lugar las primeras actividades y de ahí se trasladará a la Sala Pícaro donde por la tarde los mejores disc jockeys del Panorama Nacional pincharán en vinilo, rock, punk o garaje. A la una y media empieza la comida popular en la Plaza de la Bellota con el concierto de un palumpas amenizando el agape. En el Pícaro empezarán las pinchadas a las cinco y media de la tarde hasta las siete que es cuando empiezan los conciertos en el círculo. Las pinchadas, bueno, hay un elenco de disc jockeys que es lo mejor prácticamente a nivel nacional. El plato fuerte del festival será en el círculo del arte donde se podrá disfrutar de los conciertos de AGTOs, de Braindrops, discípulos de Dionisios y King Salami and the Camberland Tree. Hemos conseguido formar un cartel que no vas a ver en ningún otro festival de España. Es una oportunidad única de ver a estos grupos juntos y disfrutarlo. La verdad es que es un honor tenerlos en Toledo. La venta online de entradas para el festival se puede hacer en Bibetics y de forma física en Casa Antonio, en Toledo, y en Madrid en Chopped Monster y en Telia Records. El precio es de 22 euros en la entrada anticipada y 25 en taxi.